...directora de la BICIP, quien ha estado al frente junto con comisarios también del DIN y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, lo que antiguamente o todavía se conoce tradicionalmente como PTJ, también jefes de la Guardia Nacional se encuentran en este despliegue conjunto de los cuerpos policiales de Venezuela porque, como dijimos antes, en una finca ubicada en esta zona del latillo, se ha capturado a más de 50 personas, 55 en total, personas vestidas con uniforme militar, todavía no sabemos si esta vestimenta, como lo dijimos antes, pertenece a las Fuerzas Armadas Venezolanas o Colombianas, por cuanto todos, absolutamente todas estas personas tienen acento colombiano, se presume que son de nacionalidad colombiana, absolutamente todas. Y esta hacienda pertenece a Roberto Alonso, una de las personas que forma parte de la Coordinadora de Oposición y además que coordinó, valga el término, la llamada Guarimba a finales del mes de febrero. Es un grupo bastante amplio, bastante grande. Acabamos de ver acá, conseguir acá entre las cosas, las indumentarias que se consiguen acá, un libro denominado Los Generales de Castro, algo así. Entonces, notamos que hay una, en esta hacienda, un amplio equipaje militar, paramilitar, pudiéramos entonces afirmar frente a esta evidencia que se trata, por supuesto, de un grupo paramilitar que estaría intentando acciones de tipo terrorista. Pero acá tenemos al comisario Miguel Torres, quien nos va a hablar sobre esta operación que se desplegó desde la madrugada. Aló, buenos días. Bueno, miren, en principio estamos en el sector La Mata, en la finca Plactari, propiedad del ciudadano Robert Alonso. Para información de los venezolanos, Robert Alonso, hermano, si no me equivoco, de María Conchita Alonso, es un hombre que tiene conexiones con los grupos anticastristas mayameros cubanos y nexos con grupos paramilitares colombianos. Y le venimos haciendo un trabajo de inteligencia entre el Corte de Investigaciones Científicas, y sí, la Guardia, desde hace unos cuantos meses, porque sabíamos que tenían las intenciones de organizar grupos armados paramilitares para atentar contra el hilo constitucional. En la hora de la madrugada se empezó a hacer todo un operativo por aquí y se logró la captura de más de 50 paramilitares colombianos uniformados todos de campaña que iban a ser desplazados a otro sitio de Caracas o a sus alrededores, donde iban a recibir una cantidad de armas para conducir operaciones paramilitares en la ciudad capital, pero afortunadamente pues logramos neutralizar a todo este grupo. Hay un grupo que ha andado hielo, tenemos el número exacto de los que estaban aquí en este campamento y sabemos exactamente quiénes son los jefes de todo esto, afortunadamente. Donde hay militares retirados de la Plaza Altamira, liderizados por el general Felipe Rodríguez, y un grupo de civiles que ya lo tenemos también completamente identificado, y bueno, vamos a esperar las actuaciones de la Fiscalía para empezar a hacer los allanamientos y la orden de captura respectiva. Igualmente hemos conversado con algunos de los paramilitares que están aquí, ya se han declarado como paramilitares colombianos, y nos han contado algunas de sus anécdotas aquí, de las actividades que hacían en el tiempo que tenían aquí en este campamento. Explican los ejercicios de tiro que habían hecho en este sitio, tienen una gran cantidad de logística aquí de la panadería Danubio, y explican cuáles son las sanciones que le ponían a ellos cuando intentaban escaparse, explican quiénes eran los que venían a traerles la logística. Tenemos bastante información ya para terminar de desarticular este grupo subversivo, y que a partir de este momento va a ser tratado con toda la ley como un grupo subversivo, porque eso no tiene otro adjetivo que ponerme. Bueno, muchísimas gracias al comisario Miguel Rodríguez Torres, director de la DICIR, quien, como dijimos ya, está acá junto con jefe de la DIN, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Policiales Penales y Criminalísticas, de la Guardia Nacional también, y en concreto la noticia en este momento una exclusiva a través de Venezolana de Televisión, es que este grupo conjunto de policías y militares dio con la captura de más de 50, 55 en total paramilitares colombianos que intentaban una acción terrorista en nuestro país, y fueron localizados en una hacienda perteneciente a Roberto Alonso, miembro de la Coordinadora de Oposición, y a quien se le atribuye también la coordinación de la llamada Guarimba a finales del mes de febrero. Nosotros seguimos acá, estamos esperando que se termine de instalar la microondas para que ustedes en directo, en vivo y en directo tengan las primeras imágenes de este suceso que sorprende a todo el país. Así que, amigas y amigos, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Venezolana de Televisión, y en breve, cuando tengamos nueva información, o cuando tengamos ya las imágenes listas, estaremos haciendo un nuevo contacto con todos ustedes. Yo de verdad, soy el director de la BICIP, quien ha estado al frente, junto con el comisario también del DIN, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, lo que activamente o todavía se conoce tradicionalmente como PTJ, también jefes de la Guardia Nacional se encuentran en este despliegue conjunto de los cuerpos policiales de Venezuela, porque, como dijimos antes, en una finca ubicada en esta zona del latillo, se ha capturado a más de 50 personas, 55 en total, personas vestidas con uniforme militar, todavía no sabemos si esta vestimenta, como lo dijimos antes, pertenece a la Fuerza Armada Venezolana o colombiana, por cuanto todos, absolutamente todas estas personas, tienen acento colombiano, se presume que son de nacionalidad colombiana, absolutamente todas. Y esta hacienda corresponde, pertenece a Roberto Alonso, una de las personas que forma parte de la Coordinadora de Oposición, y además que coordinó, valga el término, la llamada Guarimba, a finales del mes de febrero. Bueno, es un grupo bastante amplio, bastante grande, acabamos de ver acá, conseguir acá entre las cosas, las indumentarias que se consiguen acá, un libro denominado Los Generales del Castro, algo así. Entonces, notamos que hay una, en esta hacienda, un amplio equipaje militar, paramilitar, pudiéramos entonces afirmar frente a esta evidencia que se trata, por supuesto, de un grupo paramilitar que estaría intentando acciones de tipo terrorista. Pero acá tenemos al comisario Miguel Torres, quien nos va a hablar sobre esta operación que se desplegó desde la madrugada. Comisario. Aló, buenos días. Bueno, miren, en principio estamos en el sector La Mata, en la finca Tactari, propiedad del ciudadano Robert Alonso, para información de los venezolanos, Robert Alonso, hermano, si no me equivoco, de María Conchita Alonso, que es un hombre que tiene conexiones con los grupos anticastristas mayameros cubanos y nexo con grupos paramilitares colombianos. Y le venimos haciendo un trabajo de inteligencia entre el Cuerpo de Investigaciones Científicas, y sí, la Guardia, desde hace unos cuantos meses, porque sabíamos que tenían las intenciones de organizar grupos armados paramilitares para atentar contra el hilo constitucional. En hora de la madrugada se empezó a hacer todo un operativo por aquí y se logró la captura de más de 50 paramilitares colombianos, uniformados todos de campaña, que iban a ser desplazados a otro sitio de Caracas o a sus alrededores, donde iban a recibir una cantidad de armas para conducir operaciones paramilitares en la ciudad capital, pero afortunadamente pues logramos neutralizar a todo este grupo. Hay un grupo que ha andado hielo, tenemos el número exacto de los que estaban aquí en este campamento, y sabemos exactamente quiénes son los jefes de todo esto, afortunadamente, donde hay militares retirados de la Plaza Altamira, liderizados por el general Felipe Rodríguez, y un grupo de civiles que ya lo tenemos también completamente identificado, y bueno, vamos a esperar las actuaciones de la Fiscalía para empezar a hacer los allanamientos y las órdenes de captura respectivas. Igualmente hemos conversado con algunos de los paramilitares que están aquí, ya se han declarado como paramilitares colombianos, y nos han contado algunas de sus anécdotas aquí, de las actividades que hacían en el tiempo que tenían aquí en este campamento, explican los ejercicios de tiro que habían hecho en este sitio, tienen una gran cantidad de logística aquí de la panadería Danubio, y explican cuáles son las sanciones que le ponían a ellos cuando intentaban escaparse, explican quiénes eran los que venían a traerles la logística, tenemos bastante información ya para terminar de desarticular este grupo subversivo, y que a partir de este momento va a ser tratado con toda la ley como un grupo subversivo, porque eso no tiene otro adjetivo que ponerme. Bueno, muchísimas gracias al comisario Miguel Rodríguez Torres, director de la DICIR, quien, como dijimos ya, está acá junto con jefe de la DIN, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Policiales Penales y Criminalísticas, de la Guardia Nacional también, y en concreto la noticia, en este momento una exclusiva a través de Venezolana de Televisión, es que este grupo conjunto de policías y militares, dio con la captura de más de 50, 55 en total paramilitares colombianos que intentaban una acción terrorista en nuestro país, y fueron localizados en una hacienda perteneciente a Roberto Alonso, miembro de la Coordinadora de Oposición, y a quien se le atribuye también la coordinación de la llamada Guarimba a finales del mes de febrero. Nosotros seguimos acá, estamos esperando que se termine de instalar la microondas para que ustedes en directo, en vivo y en directo tengan las primeras imágenes de este suceso que sorprende a todo el país. Así que, amigas y amigos, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Venezolana de Televisión, y en breve, cuando tengamos nueva información, o cuando tengamos ya las imágenes listas, estaremos haciendo un nuevo contacto con todos ustedes. Yo, de verdad, soy el director de la BICIP, quien ha estado al frente, junto con comisarios también de la DIN, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, lo que activamente o todavía se conoce tradicionalmente como PTJ, también jefes de la Guardia Nacional se encuentran en este despliegue conjunto de los cuerpos policiales de Venezuela, porque, como dijimos antes, en una finca ubicada en esta zona de latillo, se ha capturado a más de 50 personas, 55 en total, personas vestidas con uniforme militar, todavía no sabemos si esta vestimenta, como lo dijimos antes, pertenece a las Fuerzas Armadas Venezolanas o colombianas, por cuanto todos, absolutamente todas estas personas, tienen acento colombiano, se presume que son de nacionalidad colombiana, absolutamente todas, y esta hacienda pertenece a Roberto Alonso, una de las personas que forma parte de la Coordinadora de Oposición y además que coordinó, valga el término, la llamada Guarimba, a finales del mes de febrero. Es un grupo bastante amplio, bastante grande, acabamos de ver acá, conseguir acá entre las cosas, las indumentarias que se consiguen acá, un libro denominado Los Generales de Castro, algo así. Entonces, notamos que hay una, en esta hacienda, un amplio equipaje militar, paramilitar, pudiéramos entonces afirmar frente a esta evidencia que se trata, por supuesto, de un grupo paramilitar que estaría intentando acciones de tipo terrorista. Pero acá tenemos al comisario Miguel Torres, que nos va a hablar sobre esta operación que se desplegó desde la madrugada. Comisario. Aló, buenos días. Bueno, miren, en principio estamos en el sector La Mata, en la finca Sactari, propiedad del ciudadano Robert Alonso. Para información de los venezolanos, Robert Alonso, hermano, si no me equivoco, de María Conchita Alonso, que es un hombre que tiene conexiones con los grupos anticastristas mayameros cubanos y nexos con grupos paramilitares colombianos. Y le venimos haciendo un trabajo de inteligencia entre cuerpos de investigaciones científicas. Y sí, la Guardia debía hacer unos cuantos meses, porque sabíamos que tenían las intenciones de organizar grupos armados paramilitares para atentar contra el hilo constitucional. En la hora de la madrugada se empezó, se tuvo un operativo por aquí y se logró la captura de más de 50 paramilitares colombianos uniformados todos de campaña, que iban a ser desplazados a otro sitio de Caracas o a sus alrededores, donde iban a recibir una cantidad de armas para conducir operaciones paramilitares en la ciudad capital. Pero afortunadamente, pues logramos neutralizar a todo este grupo. Hay un grupo que ha andado hielo, tenemos el número exacto de los que estaban aquí en este campamento. Y sabemos exactamente quiénes son los jeces de todo esto, afortunadamente. Donde hay militares retirados de la Plaza Altamira, liderizados por el general Felipe Rodríguez. Y un grupo de civiles que ya los tenemos también completamente identificados. Y bueno, vamos a esperar las actuaciones de la Fiscalía para empezar a hacer los allanamientos y la orden de captura respectiva. Igualmente hemos conversado con algunos de los paramilitares que están aquí. Ya se han declarado como paramilitares colombianos. Y nos han contado algunas de sus anécdotas aquí, de las actividades que hacían en el tiempo que tenían aquí en este campamento. Explican los ejercicios de tiro que habían hecho en este sitio. Tienen una gran cantidad de logística aquí de la panadería Danubio. Y explican cuáles eran las sanciones que le ponían a ellos cuando intentaban escaparse. Explican quiénes eran los que venían a traerles las logísticas. Tenemos bastante información ya para terminar de desarticular este grupo subversivo. Y que a partir de este momento va a ser tratado con toda la ley como un grupo subversivo. Porque eso no tiene otro adjetivo que ponerle. Bueno, muchísimas gracias al comisario Miguel Rodríguez Torres, director de la DICIR, quien, como dijimos ya, está acá junto con jefe de la DIN, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Policiales Penales y Criminalísticas, de la Guardia Nacional también. Y en concreto la noticia en este momento exclusiva a través de Venezolana de Televisión es que este grupo conjunto de policías y militares dio con la captura de más de 50, 55 en total paramilitares colombianos que intentaban una acción terrorista en nuestro país y fueron localizados en una hacienda perteneciente a Roberto Alonso, miembro de la Coordinadora de Oposición, y a quien se le atribuye también la coordinación de la llamada Guarimba a finales del mes de febrero. Nosotros seguimos acá, estamos esperando que se termine de instalar la microondas para que ustedes en directo, en vivo y en directo tengan las primeras imágenes de este suceso que sorprende a todo el país. Así que, amigas y amigos, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Venezolana de Televisión y en breve cuando tengamos nueva información o cuando tengamos ya las imágenes listas estaremos haciendo un nuevo contacto con todos ustedes. Yo de verdad soy el director de la BICIP quien ha estado al frente junto con comisarios también de la DIN y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, lo que antiguamente o todavía se conoce tradicionalmente como PTJ. También jefes de la Guardia Nacional se encuentran en este despliegue conjunto de los cuerpos policiales de Venezuela porque, como dijimos antes, en una finca ubicada en esta zona del latillo, se ha capturado a más de 50 personas, 55 en total, personas vestidas con uniforme militar. Todavía no sabemos si esta vestimenta, como lo dijimos antes, pertenece a...